Hola a todos, este vídeo está dedicado a una consulta que me habéis hecho en muchas ocasiones en bastantes vídeos y es que si yo he desmontado un condensador de dos pines que tenga variado para sustituirlo primero de todo a la hora de desmontarlo debemos tener desconectada la máquina y os aconsejo que utilicéis pinzas o si no que tengáis puenteado el condensador que lo puenteéis con un destornillador o un elemento metálico a fin de que no quede tensión en los terminales ya que podemos llevarnos alguna sorpresa pues bien, vamos al tema desconecto nuestro condensador, tenemos un condensador averiado de dos pines como comprobarlo en otros muchos vídeos lo tenéis especificado por lo tanto no lo vamos a repetir aquí y nada, tengo uno de dos pines y me venden uno de cuatro pines si te venden uno de cuatro pines en la tienda que no tengan un recambio de dos pines como sería este, que sería el ideal bueno, lo suyo es que sea del valor del condensador pero bueno, eso lo damos por hecho, que nos lo han vendido exactamente igual tenemos un condensador de dos pines, como serían estos, que no hay duda pero en la tienda me han vendido uno de cuatro pines como sería este o como sería este otro o como serían otros ejemplos que tengo por aquí pues en el momento que nosotros nos venden uno de cuatro pines lo que nos tenemos que fijar es que dos de los pines, como sería en este caso, están puenteados esto es el mismo circuito tal como veis, tenemos la misma chapa que une un contacto con el otro contacto y este otro, un contacto con el otro entre ellos están separados por lo tanto, la conexión a este condensador y otros similares pues sencillamente nos fijamos donde estarían los dos contactos y podemos conectar en la parte inferior podemos conectar en la superior los dos en la superior, lo que veáis siempre que sean los contactos separados esto es porque ese condensador viene preparado ya para en otras máquinas poder enchufar un segundo cable al mismo punto y alimentar otras cosas ya digo, es un condensador que vale para máquinas, por ejemplo, superiores pues, lo dicho, en estos es fácil identificar ya lo vemos, conectaríamos en los dos laterales fijándonos dónde está el metal pero si, por ejemplo, el que nos han vendido es un condensador de este tipo donde no podemos apreciar si hay unión entre un terminal si es entre los laterales si es entre uno y el otro, que sería lo más normal pues, podemos caer en el error de conectar así nuestro condensador por lo que nos pegaría una explosión la máquina nos saltaría el diferencial podríamos averiar algún elemento de la máquina lo suyo sería conectar este condensador en estos dos terminales laterales pero, para estar seguros pues, vamos a probar el mismo para probar el mismo es tan sencillo como comprobar dónde irían los dos terminales conectados lo que haremos es utilizar un polímetro en la escala de diodos o en la escala de ohmios como tendríamos aquí escala de diodos es decir, la escala del pitido nos marcará 0 ohmios si cortocircuitamos las puntas por lo tanto, comprobamos nuestro condensador entre laterales como serían estos conectamos uno y conectamos el otro el mismo no pita ni da continuidad conectamos entre el de arriba y el de abajo vemos que pita por lo tanto, este contacto es el mismo es como si fuera uno solo comprobamos el otro y vemos que igual pita por lo tanto, un contacto solo y comparamos entre uno y el otro y vemos que no hay nada por lo tanto en este condensador lo dicho conectaríamos entre uno y cualquiera de los otros dos terminales y viceversa con este haríamos lo mismo conectar en cualquiera de los dos terminales en el caso hipotético cosa que os aconsejo que tengáis no tuvierais polímetro para poder hacer la comprobación siempre podemos tirar por ejemplo de una pila y una bombilla y un par de cables o una linterna es tan sencillo como conectamos los dos terminales a la pila es indistinto donde lo conectemos ya que solamente vamos a hacer una prueba comprobamos que la bombilla se encienda tal como hace ponemos un terminal en el condensador y con el otro terminal de la bombilla tocamos donde vemos que la bombilla se enciende esos dos terminales son lo mismo donde vemos que la bombilla no se enciende es el otro terminal a conectar el conector Faston y al revés damos la vuelta vemos que la bombilla enciende y en el otro lado no enciende por lo tanto ya tenemos identificados nuestros dos contactos el tema de utilizar por ejemplo una linterna esta es una de un modelo bastante antiguo pues lo único que hacemos es nos conectamos a un terminal de la linterna y nos conectamos al otro cerramos circuito para ver que la linterna se ilumine tal como está haciendo y lo mismo donde se nos ilumina la linterna ese es un único terminal sería lo mismo y el otro realizamos la prueba igualmente ya digo solamente tal como veis en los dos laterales la linterna no se enciende por lo tanto la conexión de nuestro condensador estaría en los dos extremos laterales usáis el que más os guste pues nada son métodos el de la bombilla y el de la linterna caseros si no tenéis polímetro lo suyo ya digo es que tenéis polímetro para hacer pruebas de voltaje y demás en los aparatos y aparte nos sirven para poder comprobar continuidad en elementos bombillas y demás y en los terminales de un condensador pues nada espero que os haya gustado que os sirva de ayuda que queda aclarada la duda ya para próximos vídeos un saludo para todos vamos a ver